Si supieras cómo estoy, quizás me querrías un poco al menos. Pero si supieras todo lo que me pido y sintieras la rabia que me llena por dentro, no, no serías así. Y me quiero morir, porque mis amigos me sostienen, si no me tiro del puente, solo quiero sufrir. Aunque mañana frente a frente te saludaré, te beso sonreiré, te diré cosas lindas y te gritaré en mi mente. ¡Qué maldita eres! ¡Qué maldita tú! ¡Qué maldita sos vos! ¡Maldita flor! ¡Qué maldita eres! ¡Qué maldita tú! ¡Qué maldita sos vos! ¡Maldita flor! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!